A continuación, resolveremos los siguientes ejercicios de ácido base en química orgánica. Consideremos el siguiente alcohol que lo vamos a hacer reaccionar con ácido clorhídrico. Bueno, ¿cómo es que puede reaccionar un alcohol con un ácido? Si per se el alcohol no es una base. Sabemos que el ácido, en este caso el ácido clorhídrico, es el ácido fuerte. Por lo tanto, como todo ácido, lo que va a hacer es protonar. ¿Protonar a quién? Si desarrollamos la estructura del alcohol, veremos que la única posibilidad es que el oxígeno, mediante su par electrónico, uno de ellos, capte un protón del ácido clorhídrico. Entonces, en esta reacción sencilla, lo que tenemos que hallar es, ¿cuál es el producto de protonación? En primer lugar, trazo la flecha como equilibrio, porque el proceso no es un proceso de disociación al 100%, sino que es un proceso de equilibrio. El alcohol, propiamente tal, no es una base. ¿Cuánto es el pk sub a de un alcohol? El pk sub a de un alcohol común, como este, o sea, un alcohol alquílico, es alrededor de 16. Eso significa que la constante de acidez es igual a 10 elevado a menos 16. Es, por lo tanto, un grupo funcional neutro. Lo va a liberar el protón en medio acuoso. Por otra parte, desde el punto de vista básico, tampoco tiene una gran tendencia a captar un protón. No lo va a hacer con facilidad. Solamente al enfrentarlo ante un ácido fuerte, como es el ácido clorhídrico, va a parcialmente, y de manera débil, captar un protón. Por lo tanto, lo que va a ocurrir es que el oxígeno capta el protón del ácido, y el enlace protón-cloro se rompe de manera heterolítica. Entonces, continuando acá abajo, vamos a tener el alcohol protonado y, por lo tanto, con carga neta positiva. Se va a liberar, por otra parte, cloruro, como anión. Ahora, podríamos preguntarnos si la reacción termina ahí. Punto. La verdad es que no, esta reacción continúa. Pero aquí estaría resuelto el problema en cuanto ácido base. Ahora bien, para no dejar ahí en el aire estos compuestos, vamos a ver qué es lo que pasa a continuación. Basta con agitación o un calentamiento suave. Y lo que va a ocurrir ahora es la salida de la molécula de agua, de la estructura alcohólica. El agua que tenemos acá es un buen grupo abandonante en química orgánica. Y como buen grupo abandonante, puede salir, ser expulsada la molécula, para generar un intermediario de tipo carbocation. Lo que tenemos acá es un intermediario I, que, nótese, donde está la molécula de agua, el carbono que la contiene es un carbono de tipo terciario. Por lo tanto, al salir el agua de manera heterolítica, se va a formar un carbocation intermediario II estable. Tenemos, por lo tanto, que a continuación este proceso puede continuar mediante la salida de la molécula de agua y generación de un carbocation intermediario. Vamos a tener entonces un carbocation CH3, carga positiva, I2. Y este carbocation es estable. Ahora, cuando decimos estable, nos referimos a que se puede formar, no a que propiamente tal va a existir de manera aislada. Es estable, en cuanto que se puede formar de manera rápida en el medio de reacción, para que a continuación el cloruro pueda ahora atacar a este carbocation por cualquiera de las dos caras. ¿Y por qué decimos por cualquiera de las dos caras? Nótese lo siguiente. Este carbocation que tenemos acá es un carbocation de tipo terciario, plano, estable. Recordemos que dentro de la estabilidad de los carbocationes, un pequeño paréntesis, los carbocationes terciarios son más estables que los secundarios, y eso más estable que los primarios que prácticamente no existen o no se forman. Es muy difícil que se forme un carbocation primario porque no tiene estabilización por efectos inductivos, por efectos conjugativos o efectos de hiperconjugación. Entonces, este carbocation, plano, dibujado con estereoquímica, sería de la siguiente forma. Por una cuestión de simplicidad voy a dibujar el ciclo de esta manera. Sabemos que la estructura cíclica, en realidad, la estructura cíclica adopta una conformación quebrada en este carbono de acá, tipo silla, digámoslo así, en uno de los extremos. Esto no es plano, sino que este carbono se levanta para que se respeten así los ángulos del lase de 109,5 grados. Y el carbono sí adopta una disposición trigonal plana con un ángulo aproximado interno de 120 grados. Digo aproximado por cuanto hay cierta tensión angular dentro del sistema. Tenemos entonces que este sería el PZ, el orbital vacío. Nuestro carbono tiene carga neta positiva. Y como todo carbocation, tiene dos caras, la cara superior y la cara inferior. Y la pregunta es, ¿por cuál cara va a ser atacado por el cloruro que está en el medio de reacción? El cloruro puede atacar indistintamente por la cara superior o por la cara inferior. El producto en este caso, como no es quiral, va a ser exactamente el mismo. Pero si tuviéramos una asimetría en la molécula, tendríamos que se forman dos productos distintos en proporción 50 a 50. Bien, entonces, el producto final sería un cloruro de alquilo. Ya dibujamos el grupo abandonante, fue el agua. Y por lo tanto, aquí llegamos a una molécula estable. Estas reacciones con carbocationes terciarios están bastante favorecidas. Sería una reacción vía mecanismo SN1. Sustitución nucleofílica unimolecular. Pero la parte que nos convoca a este problema es la parte de ácido base. Vamos a un segundo problema. Consideremos a continuación la molécula de trietilamina. Que la vamos a hacer reaccionar con ácido fórmico. El ácido fórmico es el componente picante que tienen las hormigas. La trietilamina, por otra parte, es una amina. Valga la redundancia, es una base con un pegasua de alrededor de 10. Por lo tanto, es una base per se. Es una base orgánica. Las aminas son las bases orgánicas por excelencia. Y es una base en cuanto que puede capturar un protón gracias al par electrónico libre que tiene sobre el átomo de nitrógeno. Por otra parte, el ácido fórmico es un ácido carboxílico que tiene un protón ácido. Y aquí mucho cuidado, el protón ácido es el protón unido al oxígeno. Siempre en todo ácido carboxílico, el protón ácido es el protón que está unido al oxígeno del grupo carboxílico. No el protón que está unido al carbono. Ojo con ese protón que tenemos ahí a la izquierda, de tipo aldeído. Ese protón no es ácido porque está unido a un carbono. El protón ácido es el que acabamos de marcar en color rojo. Por lo tanto, como en toda reacción ácido base, en química orgánica por transferencia protónica, lo que va a ocurrir es que el nitrógeno va a captar el protón del carboxilato ácido. Entonces tenemos la captura protónica, tenemos la ruptura del enlace, mediante un equilibrio, para generar ahora la amina protonada. Un ácido carboxílico, en general, tiene un PCA de alrededor de 5. En este caso, el ácido fórmico es más ácido, o sea, tiene un PCA menor a 5 aún, porque es un poco más fuerte en cuanto ácido, dado que no tiene efectos dadores electrónicos hacia la izquierda. Tenemos un protón y no una cadena hidrocarbonada, que empeora la acidez por los efectos dadores electrónicos hacia el grupo funcional. Entonces, captamos el protón y generamos un amonio. Se genera trietilamonio. Y por otra parte generamos el carboxilato. Una particularidad del carboxilato generado es que puede estabilizarse por resonancia. Tenemos entonces que la carga negativa se deslocaliza en el grupo funcional por resonancia para dejar ahora el oxígeno superior con carga neta negativa y el oxígeno inferior neutro. Llegamos así al final de este segundo problema. No hay otra forma, no hay otra vía, no hay otra reacción posible entre el nitrógeno y el grupo funcional ácido carboxílico. Ahora bien, si uno quisiera formar una amida, la verdad es que este no sería el medio ni la mejor forma para proceder, por cuanto la reacción ácido-base es la más rápida, es la que primero ocurre entre la base y el ácido. Si uno quisiera que el nitrógeno atacase al carbono carbonílico para formar una amida, hay otros procedimientos y otros métodos que vamos a ver en otra sección de ejercicios. Aquí la reacción que va a predominar, la primera y la más rápida, es siempre la reacción ácido-base. Tercer problema para esta jornada de ejercicios de ácido-base, consideremos ahora la reacción entre tricloruro de aluminio y metilamina. La reacción ácido-base que va a ocurrir en este caso es diferente a las anteriores, va a ser una reacción de tipo ácido-base de Lewis. No va a haber una transferencia protónica, sino que una transferencia electrónica. Tenemos por una parte el tricloruro de aluminio, que es un ácido de Lewis. ¿Qué es lo que define a un ácido de Lewis? Un ácido de Lewis es una especie, una molécula, que tiene un orbital vacío sin compartir. En este caso es el aluminio el que tiene el orbital vacío sin compartir. Lo dibujamos, por lo tanto, de la manera desarrollada. Tenemos que el aluminio va a tener una geometría molecular de tipo trigonal plana con un orbital vacío y carga neta cero. Tenemos que el aluminio está, por lo tanto, con un octeto incompleto de seis electrones. El ángulo de enlace, dado que esto es trigonal plano, es de 120 grados. Tenemos dos caras que son accesibles por el lóbulo superior o el lóbulo inferior por, en este caso, la base de Lewis, que es la amina. ¿En qué sentido es una base de Lewis? En que tiene un par electrónico que puede compartir. Por lo tanto, ese par electrónico se va a acoplar al orbital vacío. O sea, va a ocurrir una reacción de coordinación. Tenemos el ataque que puede ocurrir por una cara o por la otra cara indistintamente. Ataque nucleofílico, acoplamiento, transferencia electrónica, como se le quiera llamar, del par electrónico del nitrógeno hacia el orbital vacío del aluminio. Y como dos electrones es lo que define un enlace covalente, lo que va a ocurrir en este caso, precisamente, es la formación de un enlace entre el aluminio y el nitrógeno. Tenemos, por lo tanto, que va a ocurrir un cambio final en la hibridación del aluminio que va a pasar de ser un híbrido SP2 a ser un híbrido SP3. Dibujemos entonces el producto final. Sin mención estereoquímica, queda claro en este caso que el aluminio al tener ahora cuatro enlaces es un híbrido SP3. en un comienzo la base también era SP3 y termina siendo SP3 porque no hay un cambio en la distribución electrónica. Pasamos de una estructura electrónica tetraédrica molecularmente es piramidal la hibridación es SP3 al principio y al final del proceso pero el aluminio experimentó un cambio de hibridación SP2 a hibridación SP3. ¿Qué ocurre con las cargas formales? Teníamos inicialmente tres electrones de valencia en torno al aluminio ahora tenemos un total de cuatro electrones de valencia y por lo tanto la carga neta del aluminio es menos uno y la del nitrógeno va a ser más uno. El producto final es por lo tanto un producto final coordinado. y la del nitrógeno y la del nitrógeno y la del nitrógeno